De manera paulatina avanza en el municipio granmense de Niquero la bancarización de los servicios, un proceso que constituye una prioridad sin estar alejado de aciertos y desaciertos. Lograr que alrededor de 28 entidades que tenemos en este municipio que están en el proceso de domiciliación de la nómina, que eso no es negativo. Y además lograr que 200 instalaciones sean entre las estatales y no estatales ya cuenten con un código QR establecido y hemos logrado ya 40 cajas extras en el territorio. La población le preocupa, le preocupa. Aquí en un municipio que no tenemos cajero automático, que es donde la persona refiere mucho, teniendo en cuenta que los cajeros automáticos van a ser las cajas extras que logremos crear en nuestro municipio, como dije anteriormente, hay 40, pero no son suficientes todavía. Y hay un porciento de la población que ni siquiera cuenta con dominio ni celular para este proceso de bancarización y se le están creando sus tarjetas magnéticas. ¿Por qué? Porque esto se ha unido al déficit efectivo que existe en nuestro país. Con el objetivo de acelerar el proceso de bancarización desde el pasado mes de febrero, entró en vigor en todo el país la resolución 93. Su implementación en Niquero requiere exigencia y chequeo permanente. Fue creada con el fin de implementar la utilización de las tarjetas magnéticas, tanto las tarjetas personales como las que se están creando de la domiciliación de la nómina. Pero se están haciendo específicamente, esa resolución viene dirigida para ser inspeccionada por la Dirección Estatal de Comercio, que ya está creada en este territorio y ya se está haciendo el trabajo previo, pasando por todos los establecimientos del territorio, para lograr su cumplimiento. Esta Dirección Estatal tiene las facultades para retirar la licencia de registro comercial y cerrar los establecimientos. Y en ese es el trabajo que se encuentra ahora mismo. La opción de pago por vía electrónica no tiene que llevar cargo de ningún tipo. Mejor esta utilización lleva un beneficio al cliente cuando es por la plataforma, de vía pago por la plataforma, que se le descuenta hasta un 6% al cliente que lo utiliza, aunque al que vende, al del producto, al dueño del establecimiento, no le afecta en nada porque le llega el costo del producto. Sabemos que hay algunos establecimientos que lo han estado realizando y se han estado enfrentando. Esto es una violación y lleva su medida. La bancarización de operaciones financieras forma parte de la estrategia del país ante el crecimiento de las transacciones bancarias y el comercio electrónico. El pago digital permite disminuir el dinero en efectivo circulante y acceder al pago de servicios desde la comodidad del hogar sin necesidad de portar la moneda física. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.